Hola que tal amigos, nosotros somos Soñadores y estamos en este tu programa La Nueva Sangre Grupera presentando nuestro segundo sencillo de corte romántico titulado Te Amo dedicándolo a toda la gente que nos apoya y a toda nuestra familia, espero les guste Soñadores, puro amor La Nueva Sangre Grupera Eres tú, la dueña de mi existir, bendigo el momento que te conocí Solo tú, me haces sentir tan bien, eres tan perfecta, solo al sonreír Hoy quiero pedirte, con el corazón, que toda la vida, seas tú mi amor Te Amo, ya por más parte de mis sueños e ilusiones Te Amo Te Amo Te has convertido en mi alimento Solo contigo tengo tantas emociones Te Amo Eres el aire que respiro, me das vida Te Amo Cuando beso tus labios tiemblo En mi corazón tuya vives Me fascinas Oh, 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 oh Y esto es para ti, chiquitita Soñadores Tú es Te Amo Te Amo Ya por más parte de mis sueños e ilusiones Te amo, has convertido en mi alimento Solo contigo tengo tantas emociones Te amo, eres el aire que respiro, me respira Te amo, con dos besos tus labios tiempos En mi corazón tuya vida, me fascinas Te amo, eres el aire que respira